Para ser feliz, hay tres cosas en la vida, salud, dinero y amor Y me ganó los carnavales, porque somos, somos, los alegres del escenario Te cantamos con amor para ti Sentimiento y alegría, alegría, alichita conde Estrellita del Chimaicha, para todo el Perú Agua, agua, talgo, serpentina, pica, pica Chira, 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 carnavales Gózame corazón, corazón es para tu cariño Gózame corazón, corazón es para tu cariño Guaya ya zapas, guaya ya zapas Mananisí, chanoma casa Guaya ya zapas, guaya ya zapas Mananisí, chanoma casa M Aqua,under a Tarima M Environmental Mananisí, chanoma casa Guaya ya zapas, guaya ya zapas Habare ya zapas, guaya ya zapas Sé, deme, me da, jue, le, le, le Habare ya zapas, guay, le, le Te barrяж, callainglyящa Zendano, 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 Zendano Así, 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 así De gente maravillosa de Comabamba Chacolla, Cancha, Cancha Jotarara, Uchuri, Chushikishpilanta Ima me la quira, Hawanya waspikey Hay que me la quira, Rebuya waspikey Uchpa maquillambi, Hawanya waspikey Uchpa brazo llambi, Rebuya waspikey Hawanya waspikey Ima me la quira, Hawanya waspikey Hay que me la quira, Rebuya waspikey Uchpa maquillambi, Hawanya waspikey Uchpa brazo llambi, Rebuya waspikey Hawanya waspikey Hawa pichus, fukupichus, Hawa pichus, fukupichus Chayna chata, Dusu chaycuy Los amigos de Yanke, producciones Sibiu pianche Uchpa canday, Cak gardener neskangas Uchpa canday, Cak gardener neskangas Boat sangredey marcu, Boat sangredey marcu Boat sangredey marcu, Super amedalci Boat sangredey marcu ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Así, así! ¡Ahí, ahí! Cómo se mueve, cómo lo baila, cómo lo goza, los amigos de Tomanga, Auquilla, Amaro, Huarca y Azalba, Pajarro ¡Vamos y nos vemos! 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 Cómo se mueve la gente bonita de Huancavelica, Lirca y Paucará, los amigos de Acoria Salud, salud, salud con esa chichita de jora La vida es corta, sobríele a quien llora, ignora a quien te critica Y sé feliz con quien te importa Porque la calidad incomparable sigue avanzando Sigue conquistando a tu corazón Somos los alegres del escenario Y así te canta la más bonita, solterita Alicia Conte, estrellita del Chimaicha La vida es corta, solterita del Chimaicha La vida es corta, solterita del Chimaicha Música 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 Cuando me beso, ya vendí la cosa, olvidé de mi piel, pero yo no puedo, pero yo no puedo. La caché que chcacé, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche, me voy a amar a canche. La caché que chcacé, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche, me voy a amar a canche. La caché que chcacé, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche. La caché que chcacé, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche. La caché que chcacé, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche. La caché que chcacé, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche. Te quiero mucho, me voy a amar a canche. Tengo derecho, con él no se saca, y amante yo pecho, me voy a amar a canche. Cuidado, cuidado, se cae el árbol. Salgando, 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 los amigos de Tampo, Osno, Chayuamayo, Infantil. Muévanse, 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 así, 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 así. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Y estamos aquí, y seguimos avanzando. La calidad musical, de los alegres del escenario. Gracias, a la garantía de los grandes músicos. David Galito, David Zolaquía, David Zanabria, y Galito Pico, y Carmea. Galita Musital. Música Este corazón, corazón mañoso, quiere con una, quiere con la otra. Este corazón, corazón mañoso, quiere con una, quiere con la otra. Música 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 Salud, 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 esa cervecita. Isaías con Isna y esposa, Teresa Rivera. Los engreídos, Anthony y Dennis. La familia con Isna Rivera, siempre por todos. Música Música ¿Qué me importa? ¿A qué no me quieres? ¿Qué me importa? ¿A qué no me amas? Tengo otro amorcito que me quiera con el alma. Tengo otro amorcito que me quiera con el alma. Música Tengo otra amorcita que me ame con el alma. Música Música Así, 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 así. Esa rondita, esa rondita. Música Familia con Desulta. Eva Lucila, Berta, Percy, Henry, Alex. Música 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 Saca, saca tu parejita y ponte a bailar, porque llego los carnavales. Laboratorio Musical, Estudio de Iberricor Internacional. Siempre apostando por nuestro folclor y la alegría del pueblo. Aquí está Alicia Conde. Corazón, te atrapen, te atrapen, te atrapen, te atrapen, te atrapen, te atrapen. Para no sentir más, pitaña, es de tus traiciones. Para no sentir más, pitaña, es de tus mentiras, es de tus traiciones. Es de tus traiciones, pitaña, es de tus mentiras, pitaña, es de tus mentiras, pitaña, es de tus traiciones. Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí. Tendrás amores, puedes venir aquí, por aquí, por allá. Tendrás amores, puedes venir aquí, por allá. Tendrás amores, puedes venir aquí, por aquí, por allá. Pero como el mío, mi talla, eso nunca jamás Pero como el mío, mi talla, eso nunca jamás Eso nunca jamás Una vueltacita, otra vueltacita, esa vueltacita Evaristo, Valencia y un pa Arriba un gira Chay la chata, solterita Ay, no hay tan listo, chiquita y alito Yo, 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 yo Ay, no hay tan listo, chiquita y alito Me entiende, chiquita y alito Uy, yo, 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 yo Ay, no hay tan listo, chiquita y alito Ay, no hay tan listo, chiquita y alito Me entiende, chiquita y alito Uy, yo, 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 yo Y donde están los engreídos? Dilan Conde Amiraconde Bailando, gozando, bailando, gozando Corre que te piso, corre Corre que te piso, corre Corre que te piso, corre Corre que te piso Corre que te piso, corre Pensabas, creías que yo te iba a rogar Eso nunca, eso nunca ya escuchaba Agua, agua, talco, talco, añaña, añaña Estos son los carnavales Para disfrutar, para bailar Para disfrutar, para bailar